En el área aspira Marco Rubén, la pide el Mono Lochenzo, viene el centro para Rubén, allí va Rubén, la bajó Rubén, tiene el gol, Rubén, gol, 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 rosario central marca Rubén, marca Rubén para el conjunto de Caudet, el gol lo marca Marco Rubén Un control notable, una calidad magnífica para bajar una pelota casi perdida, se inventó quedar cara a cara con batalla y lo da vuelta central, ahora rosario central va a River 1 a los 29 del primer tiempo Marco Rubén, el autor del gol Segunda vez que Montoya rompe una línea con su despliegue, con su cambio de ritmo, después descansa en Teo, Teo hace una pausa, pone una pelota que flota a la espalda de Oliveira, parece que nada pasará en esa jugada Pero Marco Rubén tiene una calidad inigualable, la pelota que baja, de espaldas todavía, para su posterior remate y casi la misma acción, así como baja con una, define con la otra ante la salida de batalla Desprotegido el arquero, pero acá hablemos del enorme mérito del 9 de central que llegó a Rosario para esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!